Primer bloque de nuestro programa y estoy con un invitado que lo había hecho para notas, pero la primera vez que está acá en piso es el doctor Enrique Díaz Cantón, es vice director del programa de Educación en Oncología del CEMIC y trabaja un montón todo el día. Lo llamás y atiende por más que esté corriendo, lo atendió a mi papá, así que bueno. ¿Cómo andas Enrique? ¿Qué tal Diego? Gracias por invitarme. No, por favor. Y bueno, como primera pregunta, ¿qué es esto de ser oncólogo? Esto de estar en contacto con el cáncer, ¿qué le podés decir a la gente? ¿Qué satisfacciones? ¿Cómo lo vivís? Lo vivo como un desafío. Realmente, cuando empecé no se podía hacer demasiado en esta enfermedad y hoy en día podemos curar a más de un 50% de los pacientes con cáncer. Y en algunos casos, como es, por ejemplo, el cáncer de mama o los linfomas, podemos curar un número enorme de pacientes. Fundamentalmente, cuando podemos detectar la enfermedad precozmente, de tal manera que podemos utilizar tratamientos que son mucho menos agresivos y que van a tener mucho más rédito en el sentido de que vamos a poder curar más gente. Claro, y la gente dice, pero ¿cómo oncólogo? ¿Estar en contacto todo el tiempo con eso? En realidad, lo que vos me estás planteando es decir, bueno, hoy en día, la vida de los avances, curar a un paciente que era difícil, te vas a dormir a tu cama y te sentís, no sé, como Diego con el gol contra los ingleses. Sí, es una sensación increíble. La verdad que simplemente hay que vivirla, es intransmisible lo que se vive en ese momento. Intranferible, perdón. La realidad es que eso es algo que es cada vez más común en la vida de un oncólogo clínico. Pero aun cuando uno no pueda lograr la curación de los pacientes, uno puede lograr lo que llamamos la cronificación. O sea, pacientes que viven 20, 30, 40 años con su enfermedad, los médicos curamos un 20% de las enfermedades, no los oncólogos, los médicos en general. Después las otras enfermedades logramos cronificarlas, como la diabetes, la hipertensión arterial, la artritis. Hay un gran porcentaje de los tumores que son avanzados que no los curamos, pero los podemos cronificar y que el paciente conviva con su enfermedad y no se muera de su enfermedad, sino con la enfermedad. Morir no nos vamos a morir todos. El tema es que lo que yo quiero evitar como oncólogo es que el paciente se muera de la enfermedad. Ahora nos quedamos con menos tiempo para esto, pero no importa. Pero en resumen, ¿qué es el cáncer? La señora dice, la pucha, cáncer, odio esa palabra. Claro, yo voy a pasar la definición. El cáncer son más de mil enfermedades diferentes. ¿Qué? Puede ser más leve que un refrío o te puede matar en dos semanas. Dentro de ese factor común tenés la palabra cáncer. Algo realmente muy injusto. Una persona me dice, tengo cáncer, soy un paciente encológico. Sí, pero yo tengo diabetes y estoy mucho más grave que vos. Claro, exacto. Esto es cierto, yo tengo diabetes. Estoy bien, estoy controlado, pero viene mucha gente muy angustiada a verme porque tiene un cáncer de mama. Hasta digo, uno, un carcinoma in situ. Y la verdad, yo le digo, tengo diabetes. Y dice, ah, sí, pero vos no tenés cáncer. Sí, sí, pero... Tengo más problemas que vos. Exacto. Tengo menos expectativa de vida que vos que no tenés ni un día menos de expectativa de vida. Es más, se ha descubierto que las mujeres con carcinomas in situ tienen una expectativa de vida mayor que las que no tienen nada. Mirá vos. ¿Por qué? Porque están más controladas por el médico. Mirá vos. Porque pasan a ser controladas. Y entonces le aparece una glucemia un poquito elevada y ¡tum! Al médico, al clínico. Le aparece, le decís, bueno, vos como tuviste tú, hacete la colonoscopía. Exacto. Y le decretás un cáncer. Tiene acceso al médico, viene, tiene 50 años. Te hiciste la colonoscopía porque lo que tenés en la mama realmente, a mí ya, no pasa nada. Pero te hiciste, tenés 55 años. Te dice, no, no, nunca me dijo nadie nada. ¡Pum! Con cronoscopía aparece un pólipo, se lo sacás. Y lo curaste. Ese pólipo que en 10 años iba a ser un cáncer de colon, ahora desapareció, muerto el perro, se acabó la rabia. Mirá vos. Así de simple. Pero esto está estudiado. Mujeres con carcinoma in situ de mama viven más que las que no tienen nada. Mirá vos. Impresionante. Bueno, la siguiente, señor director, es, ¿interviene la psicología? Sí. No tanto como lo que se dice. Lo que sí tengo que, es algo que se ha descubierto en el último tiempo, es que el estrés crónico, la depresión crónica, producen a través de dos mecanismos fundamentalmente. Uno de la depresión inmunológica. A partir de los 14 años todos empezamos a producir células tumorales, todos. Y nuestro sistema inmunológico reconoce las células y las mata. Si ese sistema inmunológico se deprime por mucho tiempo, esas células tumorales empiezan a proliferar. Entonces, problemas tenemos todos. O sea que evitar el estrés es absolutamente imposible. El estrés puede venir de afuera, puede venir de adentro. O sea que tampoco irnos a vivir a una playa desierta nos va a quitar la angustia existencial. Entonces, podemos estar muy estresados viviendo en una playa, sin nadie. No tiene nada que ver. El estrés es parte de la vida. Es un tema de por haber nacido lo tenemos. Y lo otro que sí tiene que ver un mecanismo que produce el estrés crónico y la depresión crónica es algo que se llama inflamación crónica. Que se sabe que es un comecanismo. Hoy se han identificado más de 20 factores que producen el cáncer. Y uno de los mecanismos es la inflamación crónica y otro de los mecanismos es la depresión inmunológica y hacer que los tumores evadan las respuestas inmunológicas naturales del organismo. Entonces, a través de estos dos mecanismos, sí, el estrés crónico, la depresión crónica, pero nadie se preocupe porque tiene un estrés laboral. Claro, tiene que ser algo muy marcado. No, no, no. Estamos hablando de cosas que... Mucho tiempo y profundas. Ejemplo, un duelo mal elaborado que dura 10 años. Ese tipo de cosas son las que tenemos que prestarle atención para revertirlas. Y hoy tenemos excelentes profesionales que trabajan en eso. Bueno, el productor que me está por asesinar, porque nos pasamos de tiempo, por lo cual vamos a ir a la pausa, tvcrecer.com y tvsana.com.ar y el tercer bloque lo vamos a dedicar de lleno a seguir hablando con el doctor Enrique Díaz Cantón. Vamos a la pausa.